Hola a todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario El juego contra México, contra Argentina, no se sabía que por Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Juárez se enfrenta a León Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de León vencerá al Juárez Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y damos inicio al viernes botanero y a la jornada número 8 Ya que el equipo de Juárez recibe en cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez al equipo de León Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local El equipo de Juárez como recordaremos, la jornada pasada que se jugó entre semana, viene de enfrentar al equipo de Tigres En esa ocasión amigos, jugaron bastante bien, tuvieron un buen partido y terminaron por dividir puntos ya que el marcador quedó 0 a 0 Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, La Fiera, como recordaremos, recibió al equipo de Puebla Y bueno, consiguió sacar los 3 puntos ya que los vencieron 2 a 0 Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de León en la posición número 6 con 10 puntos Mientras que el equipo de Puebla se encuentra en la posición número 15 con 7 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Juárez y el León Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Fox o Fox Sports 2 Y dará inicio a las 7 de la noche para que lo anoten y no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video